Bueno, ustedes saben que esta es una herramienta que venimos utilizando ya hace un tiempo, que vence en el día de mañana, el último decreto que habíamos firmado, y que se prorroga hasta el 30 de octubre, con las mismas características que venía teniendo hasta ahora, devolución del IVA a todos los que usen tarjetas internacionales en la hotelería, en la gastronomía, en el alquiler de coches, en la organización de eventos. Para nosotros ha sido todos estos años una herramienta de competitividad muy grande, y a mí me gustaría agregar, porque a veces ha tenido menos difusión, pero los uruguayos son sujetos también de devolución del IVA, si bien en un porcentaje del 9%, pero en la hotelería lo tienen solamente en lo que se considera temporada baja. Es decir, desde mitad del mes de abril, todos los uruguayos, o sea, hasta noviembre pagan cero IVA en la hotelería en todo el país. Me gustaría que esa fuera una noticia que se pudiera difundir, porque a veces hay menos conocimiento de lo que se tiene vinculado vinculado a los visitantes que vienen del exterior, y como ustedes saben, y la semana de turismo lo confirmó, el turismo interno sigue siendo para nosotros muy importante en la ecuación económica de las empresas, pero en el desarrollo de esta actividad. En estos 15 años, el Uruguay en turismo es indudable que ha multiplicado por 4 sus ingresos, y que ha pasado de 1.800.000 turistas a 4 millones. Ahí, si bien el año pasado, y permítanme en esta licencia, muchos decían, gracias Macri, el éxito era solo por algunas políticas, y nosotros defendimos las políticas públicas de decir, si Argentina mejoró sus condiciones, es para que los argentinos salgan a cualquier parte del mundo, si vienen a Uruguay, es porque algo bien en Uruguay hemos hecho. Y lo mismo lo digo este año. Este año tenemos en el primer trimestre cerca de 1.100.000 visitantes, es una cifra similar a la del 2016. No es la histórica mala temporada del turismo en el Uruguay, es una temporada normal y en crecimiento.